Después de más de dos años de amor, Mauricio Ockman sorprendió al revelar el fin de su relación con la modelo y ex reina de belleza Paulina Burrola. Paulina y yo ya no estamos juntos, pero bueno, estoy muy contento con mis hijas, con las mamás de mis hijas, con la familia. Así pasa las relaciones se terminan, le deseo lo mejor y la quiero muchísimo, nos separamos en súper buenos términos, comentó Ockman en un encuentro con los medios a finales de noviembre. Ockman incluso ya hasta borró las fotografías con Paulina Burrola en su cuenta de Instagram y ahora la modelo rompe el silencio y habla sobre el término de su noviazgo con el actor. Creo que todos como seres humanos vamos evolucionando y tanto Mau como yo somos personas que constantemente trabajamos en nuestro crecimiento. Si algo platicamos desde que nos conocimos, fue la importancia de ser sinceros y libres con las decisiones que tomamos. Un día nos sentamos a analizar los caminos que estábamos tomando y con todo el cariño que nos tenemos, nos dimos cuenta que íbamos en rumbo distintos, aseguró a una revista de circulación nacional. La modelo, quien se mostraba muy contenta con su romance, afirmó que fue una decisión mutua debido a que no iban por el mismo camino. Hoy sé que no hay mayor muestra de amor que ser fiel a lo que tú quieres y darle esa misma libertad a la persona que amas. Fue una decisión mutua en la que vimos por nuestra felicidad y la del otro. Cuando nos dimos cuenta de que ya no íbamos por el mismo camino, dijo Paulina Burrola, la actriz no reveló detalles sobre la ruptura con Ockman, pero compartió lo mucho que aprecia a su expareja y lo que significó en su vida. Siempre me ha dado todo su apoyo, ha habido un antes y un después desde que lo conocí. Hoy sé que fue una gran pareja y un maravilloso amigo que agradezco y atesoro, porque me acompañó en un momento muy importante para mí. Al final, cada uno tomó la decisión de ponerse en primer lugar. La modelo dio su opinión sobre la supuesta rivalidad que existía entre ella y la actriz. Según Burrola, afirmó que al contrario de lo que se dice, ella admira a Aisling e incluso agradece el que le hayan permitido formar parte del círculo familiar de Ockman. Por ejemplo, los medios y la gente siempre buscaban generar una competencia entre Aisling y yo, y eso no se vale. Sin embargo, nosotros siempre nos respetamos y admiramos. Yo estoy profundamente agradecida ante el hecho de que me hayan permitido acercarme a su círculo y convivir con su familia e hijas. Concluyo.